¿Qué onda gente de Portorología? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Yo soy Rodolfo Picciardini, espero que todavía se acuerden de mí. Ya tiene bastante que no platicamos, así que les pido una disculpa muy grande. Quiero empezar a retomarlo. Tengo varios días de partidos grabados. Este es el primero. Vale la pena decir que este es un equipo nuevo, es un equipo con mis amigos, porque me salía el equipo de la universidad. Yo voy a estar jugando con ellos y con los del alemán, que también se los tengo que presentar. Y este fue mi primer partido con el que es el Jottenham-Totspur, así le pusimos. Es con mis amigos en los domingos. Y familia, espero que de verdad les guste. Es un gran día de partidos. La verdad me la pasé muy bien. Hay cosas interesantes. Y si no eres nuevo en el canal, de verdad te invito a que te suscribas. Te prometo que no te vas a arrepentir. Dame una oportunidad. Como pueden ver, traigo una hoodie que dice Inconformes. Para los que no saben, tengo un podcast que se llama así, Inconformes Podcast. Y lo pueden encontrar en cualquier plataforma, especialmente Spotify, Apple Podcast. Y también lo pueden encontrar en YouTube. Y sin más familia, espero que disfruten muchísimo este día de partidos. Hola, Rodrigo Gutiérrez, defensa central. Santiago Lisiaga, lateral derecho. Hola, soy Rui, juego por banda. Hola, soy Gonzalo y soy de extremo izquierdo. Hola, soy Rafael y soy de defensa central. Y soy Derek Lidiston y soy volante. Mira, mira, los chones de este güey. Preséntate. Ok, preséntate. Dile, hola, soy de Gait y juego de extremo izquierdo. Hola, soy de Gait y juego de extremo izquierdo. Hola, soy Jero Mino Sánchez. Hola, soy Jero Mino Sánchez. Repítelo, güey, se va por los bistas. Hola, soy Jero Sánchez, soy lateral izquierdo y DT. Buenos días, Jorge Velasco con tensión. Llevo cuatro años sin jugar, pero... Soy Bruce, juego de MSD. Hola, soy Diego Pontón y juego de central. Yo soy Rolfo Piccardini y juego de portero. Y esto es J.C. De crack. Pues empezamos y digo, es la primera vez en mucho tiempo, como les decía, que no jugaba con mis amigos. Así que la verdad, está muy emocionado por hacerlo. Las primeras jugadas fueron con el pie. Viene esta por la banda izquierda que me la pasan. Ahorita veremos. En la cancha está medio mala, pero nada fuera de lo común. Me vienen a presionar rápido, volteo hacia arriba y creo que hago un buen pase. No se termina de ver, pero me parece que lo hago bastante decente. Y después viene este tiro libre, que no se termina de ver bien, donde está parada la bola, pero es afuera del área del lado derecho. Aquí hago una cosa medio extraña. Como que agacho la cabeza, como que me da miedo a que ahorita vamos a ver la repetición. A la hora de hacer el recorrido, como que me da miedo agacho, en vez de estirarme hacia arriba y mostrar incluso más seguridad. Eso creo que fue un fallo importante. Después, pues intentamos salir jugando muchas veces. Era la primera vez que el equipo jugaba junto, así que pues estábamos intentando muchas cosas a ver que saliera el partido de práctica. Luego viene este tiro libre en la esquina de la media cancha, del lado izquierdo, donde veamos qué sucede. Ok, sí, me la quedo. Sí, salgo. Pero creo que dudo un momento. Ahorita vamos a hacer la repetición. Dudo un momento y saco la pierna medio extraño. Incluso no me quedo la pelota de la manera más segura. Como que dudo y ahí. No me quedo el balón en el punto más alto, aunque no estuvo tan mal. También es cierto que caí con... No caí con los dos pies al mismo tiempo y eso puede desembocar en alguna lesión. Es algo que hay que mejorar. Como les digo, seguíamos intentando salir jugando y la verdad es que bastante decente. Para ser la primera vez que jugábamos, creo que estuvo muy bien. Nos presionaban bastante alto y pues yo en ocasiones vaya a tener que jugar largo. Después viene esta falta de un compañero que sí se lo madrea. Ahí nada más le pido que le pidiera perdón porque sí le metió un buen sambombazo. Que bueno, en realidad no sucede más. Simplemente es una falta hacia adentro y no logran rematar bien. Simplemente me cae a las manos. Es importante mencionar que este equipo ya tenía varias temporadas jugando juntos. Entonces nos están apereando el rancho medio interesante. No lograban concretar en tiros, pero es cierto que estaban encima, sobre todo la primera parte. Pasaron mucho este tipo de jugadas donde mandaban centros, nada se concretaba, pero ahí estaban. Ahí estaban, ahí estaban. Después viene esta que es un pase filtrado. Ahí pueden ver, corro bien extraño, que al final llego bien y la corto, pero corro muy raro. Pero bueno, estuvo bien, creo que estuvo bien. También viene esta donde fue un buen tiro. Creo que hice muchísima vista porque en realidad la he apagado bastante bien y no pasó tan lejos. Seguimos intentando salir jugando por diferentes lugares. Nos intentaron tirar, vaya, mediante centros, mediante tiros de larga distancia, corta distancia, pero no lograban concretar mucho. Pero es cierto que tenían la mayor posición del balón. Nosotros perdíamos rápido la bola. Después viene esta jugada que es un tiro libre bastante cerca y aquí creo que sigo cometiendo el mismo error de hace tiempo que es que antes de que tire ya me voy moviendo a la izquierda y eso puede ser bien peligroso porque me pueden meter gol a mi palo y ya me lo han hecho varias veces. Tengo que aprenderlo y hacerlo más consciente porque como que lo hago sin pensarlo. Sin más, el tiro libre no va tan bien, me cae a las manos y salgo jugando con el pie. Después viene este tiro libre que resultó en una jugada muy interesante. Me parece que la más interesante del partido y mi mejor intervención. Veamos. Iba a ser un tremendo golazo de chilena, la neta se la rifó cañón, pero creo que era una muy buena atajada sinceramente porque era de muy corta distancia pero como soy largo nada más hice un pequeño sprint y me lancé bien y la saqué. Creo que hice un muy buen manoteo y la verdad creo que lo hice bastante bien. Luego viene este tiro esquina que todo lo contrario lo hago pésimo. Ahorita van a ver porque salgo con miedo, salgo sin decisión, salgo mal. Miren. Lo único que hago es confundir a mis defensas, confundirme a mí mismo y la verdad es que no, no suelo salir de esa manera sobre todo de puños pero fíjense como que dudo ahí, no sé, no sé bien y ahí con miedo me volteo. No, la verdad es que mal esa jugada. Después viene esta otra jugada donde al fin después de un centro logran concretar con un más o menos buen cabezazo pero bueno, nada que preocuparse nada más recuesto y empiezo a hacer darle tiempo a mis compañeros para que se coloquen otra vez y poder volver a intentar salir jugando. En un tiro de esquina la verdad es que tuvimos toda la suerte del mundo. O sea, miren esto. Remate al poste. Pum. Lo sacamos, ahí le pudo haber pegado, no le da para afuera. Pero chéquense, casi, casi nos meten un muy buen tiro de esquina. Chéquense. Bota de que aunque creo que si va a gol tengo la posibilidad de sacarla, sinceramente. Y bueno, así es como termina la primera mitad y vamos 1-0. Las sensaciones eran bastante buenas. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Familia, como saben, soy distribuidor de la marca H.O. Soccer aquí en México. Son unos guantes españoles que junto con mi padre estoy tratando de hacer crecer aquí en México porque sinceramente me parecen los mejores guantes de portero que hay. Y quiero decirles que con el código que van a ver acá, que es día de partido sin acento, van a poder tener un 15% de descuento en todos los guantes hasta en los de la nueva colección en nuestra página web que es www.hsoccer.mx Denme una oportunidad, se los prometo, les van a fascinar. Se los prometo. Sobre todo porque era la primera vez que jugábamos los amigos que jugábamos en mucho, mucho tiempo. Entonces la verdad es que bien. Luego viene este tiro de esquina que a diferencia del otro, si bien no lo hago increíble porque me paro, miren, me planto y luego hago un muy buen despeje de puños porque ahí lo que debía haber hecho, chéquense cómo, ahorita van a ver la repetición, cómo salgo y me espero y en vez de esperar me pudo haber salido para quedármela en el punto más alto. Miren, salgo, me espero, me espero, me espero, me espero, y sí, salgo con el puño y creo que doy un muy buen puñetazo, o sea, al menos no muy bueno porque la mando al centro pero al menos en fuerza va bien, la debí haber colocado hacia otra banda pero pudo haber incluso que dármela. Después viene este tiro medio extraño, le tiré bien lejos, yo estaba medio mal acomodado y ¡ay, caray! La verdad es que estuvo, no sé, ahí no se termina de ver pero recuesto, mi defensa me hace una cobertura y me la quedo, pero vean, el tiro es medio engañoso porque justo va a caer y si me bote esa pelota puede ser gol, entonces intento que no me bote y quedármela en el aire, en el aire hubiera estado medio raro. Después viene esto que me equivoco con un error garrafal, según yo se la quiero dar a mi lateral, se la regalo al delantero y simplemente manda este centro que al final me quedé con la mano pero chéquense el regalo que andaba dando, sinceramente me la volé, no sé qué quise hacer, confié demasiado en mi pie y ¡ay, cabrón! regalé una bola que pudo haber muy fácil desembocado en gol. Después, en esta joda que van a ver aquí medio rápido, salgo a la mitad bastante mal, mi defensa lo hace bien, chéquense ahí, salgo a la mitad y ¡ay, cabrón! ahí no debía haber salido, o salgo o me quedo. Después nos siguieron apedreando el rancho, esto seguía 0-0, se iba acercando al final del partido, seguían mandando centros y centros y centros y nomás no se terminaban de concretar, hubo algún que otro tiro como uno que veremos a continuación, pero en realidad no fue tan tan peligroso, simplemente la cuidé y después viene esta joda que es uno de los goles con más suerte que me ha tocado ver, chéquense esto, ¿qué tan bien cooperó? Mi recuesta es lamentable, pero chéquense antes cómo se aprovecha la inercia de mis dos defensas, pasa en medio y verdaderamente mi recuesta es muy lamentable porque ni siquiera estiro la mano, no termino de lanzarme bien, no me planto bien, entonces no, si bien no creo que sea mi error, creo que pude haber hecho mucho más. Ahí es una jugada que sinceramente era penal, el árbitro no la marcó, pero así es como terminó el partido, 1-0 abajo. familia, muchísimas, muchísimas gracias por estar por acá, no saben cómo se los agradezco, ya tenían un montón que no platicamos, déjenme en los comentarios ideas de videos, cosas que les gustaría ver por acá, cosas que creen que podría estar muy interesante que subamos, y bueno, si eres nuevo en el canal, de verdad, te invito a que te suscribas, por favor, y también, si llevas tiempo siguiendo este canal y te gusta lo que hago, te invito a que cheques mi podcast, se llama Inconformes Podcast, o lo subimos todos los jueves en YouTube, Spotify y Apple Podcast, me puedes encontrar en Insta, como ArroaPorterología en TikTok, igual hemos estado más activos en TikTok, he subido unos TikToks que les han ido bastante bien, así que es probable que estés subiendo ahí contenido constante para que me vayan a seguir al igual que en Insta, y de hecho este sábado, el sábado que está haciendo este video, vamos a armar el primer porterolosazo, que es un evento para conocerlos a ustedes, voy a regalar va a haber taquiza, vamos a platicar, va a ser una especie de convivencia aquí en la Ciudad de México, y bueno, les haré un video al respecto para ver cómo sale porque tengo muchas ganas de conocerlos, y familia, no saben qué gusto me va a poder volver a platicar con ustedes, les mando un abrazo gigante, gigante y muchísimas gracias por estar por acá, nos vemos muy pronto, se los aseguro más pronto de lo que piensan, chao.